31 y 44, números estrella, el 2 y el 9 ¡Hemos volado la lotería! ¿Dónde está el boleto? ¿El boleto? No, no lo tengo ¡Damián, ¿dónde está el boleto, Damian? ¡Dónde está el boleto! ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Pues porque lo compré con tu lotero ¿Ves? Con tu lotero compras tu boleto en la app y así nunca pierdes el boleto Pues como ahora soy millonario, os quiero invitar a todos A jugar un euro gratis en tu lotero Te bajas la app, te registras con mi código Damian Y juegas una participación en mi peña Podemos ganar hasta 130 millones de euros en el Euromillones del 20 de abril